El Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Back presentan Tributo a Michael Jackson, el rey del pop Con la participación de Camerata Back, Yastá, David Campos, Jairo Blanco, Andrea Hernández, Franco Mayrena y Hike Dan Tributo al ídolo multitudinario y eterno rey del pop Valor de las entradas, 200, 250 y 300 Córdobas Viernes 30 de agosto, Sala Mayor, 7 de la noche